Un video Mira un Ascari Mira Es una impactación por Ascari Típicamente se produce en el intestino delgado como ocurre en ese momento No voy a ver en el paseo tan vivo ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Para que lo me ha hecho oficio? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está quedado de acá? ¿Está quedado caimado? ¿Por qué? Creo que esto le llevo la memoria ya Gracias Gracias Gracias.